¡Ustedes son los que me han robado el dinero, güey! ¡Está malo, güey! ¡Ajá! ¿Ustedes son? ¡No! ¡Nosotros no les hemos robado nada! ¡Es que ustedes son los frutos, Ana, piche güey! ¡Pede, pede! ¡Son mañosos, güey! ¡No, pues es que ustedes tienen la fama! ¡Y el que tiene la fama! ¡Sí, porque en realidad es así! ¡Ustedes son... ¡Sí o no! ¡Ah! ¡Ya me puse de quién son! ¡Ah, qué sé, pues, güey! ¡Ah, antes de, carnales! ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Hay que practicar ya como en este nivel y caen! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está malo que practicar! ¡Está malo que practicar! ¡Está malo que practicar! ¡Efíjame que él me robó el dinero, pues! ¡Eso me van a explicar! ¡Ah! ¡Eso me van a explicar a mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, mierda! ¡Hablándolo, pene! ¡Ya el dinero, aquel que me robaron, hombre! ¡Y de eso, de eso les estoy hablando, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese de los dos me recuerda! ¡Ese de los dos, carajo! ¡Ese de los dos! ¡Ah! ¡Hablándolo primero, pues! ¡Decime que ustedes los toman que me roban dinero! ¡Ese de los dos, carajo! 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 ¡Oigame! ¡Vayan que sea la vega del río! ¡Tres de los palos y andan de aquí! ¡Ese de los dos, carajo! ¡Aaah! ¡Qué lunes! ¡Ay, mi amorcito! Casi... ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya sé, que voy! ¡Ese de los dos, carajo! ¡¿Qué fue, güey? ¡Que te deoná, van a decir! ¡Puey! ¡Va! ¡Ese de los dos, carajo! ¡Va! ¿Qué te va a decir, pues? ¡Puey! Lo que le vamos a decir es que nosotros no somos todos unos mañotos ¡Animal! mire me encanta tiene que soltar la sopa como aqui pues aqui esta aqui esta ahi esta el sombrero vamos a acercarnos una vez ah como esta aqui pues me encanta suerte y si lo va agarrar agarralo asi para que le suela este cazarte esta posando de mi no ah porque te esta posando de mi venga coraje carnalito venga levante lo odiamos lo odiamos que rezo amigo este pues solo anda justo percutiendo a ver a quien le sacaron el dinero a mi ya me robó a mi ya me robó siganle de nuevo y como le va a robar siganle pegando y los dos son ladrones ustedes siganle pegando creo que quizas el lo tiene no se le quiera burlar de mi es peche carnal no se le quiera burlar de mi no se le quiera no se le quiera no se le quiera yo se que usted anda aturdido porque yo se que usted anda aturdido no pero como no voy a andar aturdido ya me llevo un buen dinero que me han robado yo no voy a andar así yo pues no le hemos hueviado ningún tipo yo no se le quiera yo no le he robado ningún tipo yo no he robado un tipo yo no le he robado un tipo yo no le he robado un tipo yo no le he robado un tipo miren mi una cartera yo no ando nada chis Entonces, yo no ando piso. Mañoso. Es que solo se la llevan de piso. Están volviendo. Pero va a ser la chicha para los últimos segundos. ¿Qué es que se me dice? ¿Otra vez? Ya me pegaba a la cara. No, porque ustedes ya me están cusando. ¿Cómo que me están haciendo de menos a mí? Entre los dos, ¿o qué sí lo va a aguantar entre los dos? A mí no están machillitos. ¿Dónde están? Miren, carnalito. No, pues la verdad es de las cosas. Mira, ¿os la agarran suave? Ya vamos a agarrar un poco algo al suave. Es que acer... Te odiamos, mexicanos. Claro, no crean que a mí se me olvida lo que ustedes me han hecho. Así como uno se enciende. ¡No, peche güey! ¿Qué tan seguro está de que nosotros le hemos gobiado de piso? Ustedes tienen mala facha, hombre. ¿Cómo así, pues? Ay, yo quise, mexicanos. No, la creen es chistosito, ¿no, hombre? No, 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 no. ¿Qué pruebas tiene usted que nosotros le hemos gobiado de piso? ¡No, peche güey! Porque ellos son los únicos ráqueritos aquí del lugar, pues. Y encima cuándo ya yo. A ver, si no es la mujer que tiene, tal vez. Pues no se sabe, ¿verdad? ¿Cómo que esa mujer que tiene? Esa mujer no es capaz de huevearme ni el dinero, piso güey. ¿Cómo así, pues? Esa mujer no es capaz de huevearme el dinero. ¿Cómo creen? Yo un comentario nada más le estaba haciendo, pues. No, pues que le quede claro que ya no han sido. Lo que han sido son ustedes. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué cuida está cortando, papá? ¡Vámole, mi muchacho! ¡Vámole, mi muchacho! ¡Vámole, mi muchacho! ¡Ay, puta! ¡Ay, pinche güey! ¡Vámole, mi muchacho! ¡Vámole, mi muchacho! ¡Vámole, mi muchacho! ¡Puede, pero voy a darme la fiesta! ¡Ya, pero si queremos ya somos gente sin cara! ¡Pero qué hemos querido! ¡Pero qué ha sido gente que es el nonjece! ¡Pero qué ha sido gente, pero qué ha sido alguien que sea tan tranquilo, pues! ¡Pero no quiera que haya donde más tranquilice, pues! Juan, guárdale. Que le vamos a vender a los chatarreros. Me jodíamos Me entiende todo Fuerte ¡Mexi! ¡Te odiamos Messi! ¡Te odiamos! ¿Dónde está el Mexi? ¡Mexi! ¿Dónde está el mexicano? ¡Te odiamos Messi! ¡Tírenlo por bajo! ¡Tírenlo! ¿Dónde está el mexicano? ¡Mexi! 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 ¡A mí me estaba agarrando! ¿Dónde está el mexicano? ¡Ya estuvo! ¡Vamos! 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 Si pegamos le hubiéramos querido que yo le hubiéramos pegado ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Eso fue! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya me caía! ¡No! ¡No! ¿Cómo nos seguimos? ¡Ay, no! ¡Pregúntate! ¿Qué pasas? ¡Ahí viene! Mira por acá, esperando más personas nada más. Pero resulta que te encontré a dos. ¡Ay, qué bueno! ¿Te quieres quedar? Sí. ¡No puedes estar quieto! No me sé que no me quedo. Pasa dando bien aguado. ¿Y es bien? ¿Cómo ya te estás? ¿Eres bien? ¿Tienes que vas a estar aquí? Pues fíjate que realmente miedo, miedo si no me da. ¡Ah! Porque siempre pasan muchachas bien bonitas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien va! Sí, te quiero contar. Esa es la primera que a pasar. ¡A ver! En poca palabra. Eso es todo yo. Sí, en poca palabra poseo la persona bonita. ¡Ah! No, pues gracias. No, solamente digo la verdad. ¡Sí! ¿Qué? ¿Que te estás esperando la persona? Pues fíjate, es que tengo demasiado tiempo de estar esperando. Bueno. No sé. Sí. ¿Y tú qué andas haciendo? No, no, yo... A ver, sí. No, no. No, no. No, no. Mi tía es raza, hombre. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Te olvidas? Sí. Sí. Pero, mi más... No, no, líder. ¿Ya? ¿Qué pasó? No, no, en serio, contame. ¿Qué fue lo que pasó? No, que me confié a México. No, no, no. Oh, te encontraste un mexicano, ¿verdad? ¿Qué te dijo? No, no, no. ¿Puedo saber? No. No, solo me salió de mi mamá, yo a ti. ¿Y encontrármelo usted aquí es otra sorpresa? A ver, pues en pocas palabras, soy una sorpresa para vos. Digamos que sí, porque nunca me imaginaba encontrar nada acá. Bueno, recordate que en esta vida hay sorpresas buenas y sorpresas malas. Como las noticias, ¿ok? Sí, eso sí que nada. Entonces, ¿para vos soy una noticia buena o una noticia mala? No se puede decir más o menos, ya sea malo o bueno. Mita y mitad. No se puede decir mitad y mitad. ¿Es bueno o malo? Bueno, un poquito o malo, porque... No sé, ¿sabe quién me va? ¿Y por qué? ¿Acaso que te estoy chocando? No, pero como ya ve cómo es. ¿Es interesante? Sí. ¿Qué tienes amigo? No vamos a tener rato de estarlo haciendo. Nada, nada, es que me molesta. Pucharlo. 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 Esta verba. Un chazancú. Ah, lo menos lo mismo. ¿Qué pasa? Nada, es que te vi que tenías algo aquí. No, no sé, tenía nada. No, pero... Es que me gustes amigo, en serio, créérmelo. Se lo vendo. Carito. Claro. Claro. Mi amor. Carito. Mi amor, espérate, espérate, carito. Carito, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi amor, quiero hablar contigo. No tengo nada que hablar con ustedes. Me acaban las cosas bien claras ya. No, mi amor, vení, vení, vení. Mira, muchas veces nosotros cometemos errores. Princesa, pero créemelo, necesitas que te dé una explicación. Yo no estaba haciendo absolutamente nada con él. No, ¿qué hacía tan cerca de él? Mi amor, pero no seas así, yo solo a ti te amo. Princesa, y si tú me lo dices que no me quieres ver cerca de ella, yo te voy a hacer caso. ¿Usted sabía de un principio lo que pasaba y le valió? Siempre jugó con ella. Si dijo que alguien iba a estar con ella. Mi amor, vení. Mi amor, vení. Mi amor, perdón. Mi amor, perdón. Mi amor, no seas así. Por favor, créeme. ¿Sí confías en mí? No. Con lo que estás diciendo, no. Mi amor, pero ¿por qué sos así? Mi amor, ¿tú sabes que yo te amo? Sí. Princesa, sí te amo, créemelo. Solamente le quité un zancudo que ella dijo que andaba así. Bueno, yo le dije que andaba acá. Vine hoy y le dije, mira, te voy a quitar esto acá. Y le agarré la mano porque... Qué casualidad, te tienes que hacer todas esas cosas. Mi amor, en serio, ¿por qué no me crees eso? O sea, no confías en mí. A veces te lo has diciendo comente que yo te lo confía en mí. Mi amor, pero ¿por qué sos así? Tú sabes que te amo. O sea, tantas cosas quise por usted y se está comportando así, contiendo con otra. Mi amor, créemelo. Yo te amo y voy a hacer todo lo posible para que nosotros estemos juntos. Y si vos, mi amasas, vas a buscar la solución a este problema. Vas a confiar en mí nuevamente. Porque ese es un problema que tú te lo has puesto. Por mí no hay ningún problema, mona. Créemelo, si yo a ti te amo. Pero ya, princesa, deja de llorar. Ven esto, mi amor. Sí, tranquila. Mi amor, no somos así. Sí, porfa. Mi amor, en eso nos quedamos, porfa. Yo no busqué el problema de aquí, pero... No, mi amor, no seas así. Mírame, pues, porfa. Mírame. ¿Qué es esa? Por favor, ya deja de estar llorando, sí. Bebecita. Mi amor, porfa. Sí. No, mi amor, no seas así. No, mi amor. No, no seas así. No, mi amor. Usted le valió todo lo que ha hecho por usted. Mi amor, sí, sí, mi amor. La Olga le importó más. No, mi amor, escúchame. Si me hubiera importado la Olga, yo me hubiera quedado con ella. Pero me vine con vos, princesa. Yo que te vende a quedar con ella allí. Mi amor, es porque... Yo no sé qué estaban haciendo solo los viejos femeninos, nada más. No sé qué estaban haciendo. Mi amor, pero ¿por qué no llegaste y esperaste una explicación? No, por qué. ¿Cómo querés que te demuestre que te amo? Mi amor, ¿cómo querés que te demuestre que yo te amo, princesa? Pero me importaba vos, princesa. ¿Qué hacía con ella allí entonces? ¿Qué hacía con ella allí entonces? ¿Qué hacía con ella? Mi amor, solamente estaba platicando. Ajá, platico. Oye, mi amor, celoso me tengo que poner yo. ¿Por qué? Porque el mexicano sí te abraza, pero yo lo entiendo. Sí, pero eso usted lo sabía de un principio. Mi amor, pero... Así que damos que ya no iba a pasar nada con ella ya. Mi amor, es que no ha pasado nada. Sí, ¿qué hacía tan solo con ella entonces? Mi amor, entonces, otra vez que me la encuentre, voy a hacer el llamado a toda la comunidad que se va a hacer. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, mi amor. Desde el momento que ella, no sé si llegaste, o ella llegó, le habías ignorado que haya sido. Mi amor, yo estaba ahí, ella iba cruzando ese río, ya se iba a caer. Yo le dije, no se vaya a caer. Entonces comenzamos una cierta conversación. Máximo de, ¿qué? Unos dos minutos, tres minutos, por mucho, mi amor. Sí, en serio. Está bien. Está bien. Pero, ¿por qué eso es así? Yo no quiero que ella esté llorando. Por favor. Sí, mi amor, sí. No se trata de eso, Pinteta. No tengo más tiempo para contestar. No tengo más tiempo para contestar. ¿Dónde está la pelota, Pinteta? Pinteta. ¿Dónde está, mi amor, chico? Mi amor, no seas así, pues. ¿Quieres esa sonrisa? No tengo más tiempo para contestar. Mi amor, sí, sí. Lo sabes perfectamente. Si tienes motivos, mi amor. Necesito que me regales una sonrisa y quiero ver. ¿Dónde están los niños más lindos del mundo? ¿Dónde están mis niñitas pesosas? Quiero ver, va pues Amor, no seas así Vaya Vamos a hacer algo Si no te sonreís ahorita Es porque realmente me seguís amando Y vos sabes por qué te estoy diciendo esto Entonces, si no te reís Es porque me seguís amando Sabes que sí me amas Entonces sí me amas Mi amor, qué linda Me seguís amando, muchísimas gracias Gracias mi amor ¿Cómo crees que te demuestres que yo realmente sí te amo Y que confío en vos? Si en realidad Entonces quiero que Hagas algo que después no sea prioridad todavía Yo quiero que nos acompañemos ¿Querés que nos acompañemos mi amor? Pero... Mi amor, en serio Pero si estás segura de lo que vamos a hacer ¿Por qué le vamos a hacer mexicanos? ¿Yo? No, mi amor Claro que... Claro que... Tenías razón, princesa Créemelo Pero las que me importaste son vos Y lo voy a hacer Vamos No No seas así No seas así No seas así No seas así No seas así